Miss Universitaria Paraguay 2013 La Miss Universitaria Paraguay 2013, Betina Sayas, les llevó alegría y regalos y encendió el ánimo de los abuelitos del Hogar Santo Domingo, ubicado en la ciudad de Asunción, a escasos metros del Hospital Central del IPS. La visita se efectuó el viernes 6 de diciembre, fecha que quedará grabada en el anecdotario de recuerdos de los adultos mayores que residen en este cálido hogar. La directora de la institución, licenciada Concepción Sotomayor, con mucha satisfacción, expresó que en la Miss Universitaria Paraguay 2013 hizo lo más importante para los abuelitos, visitarlos, ya que para ellos cada visita es muy significativa. Van contando sus historias, aunque a veces resulten reiterativas, para ellos eso es lo más importante, manifestó notoriamente emocionada. En total, son 54 abuelos los que residen en el hogar. Ellos reciben asistencia integral, tanto en lo concerniente a la salud física como la mental. Reciben alimentación adecuada y cuidados minuciosos en el área de la higiene personal. La licenciada Sotomayor comentó que los días de miércoles, los abuelos realizan actividades manuales en lo que denominan labor terapia. Estos trabajos no solo les permiten evitar el ocio, sino que establecer una caja de ahorro común, cuyos dividendos son distribuidos equitativamente al finalizar el año. Mayormente se trata de labores manuales, para lo cual reciben el asesoramiento profesional de la arquitecta Susana Pusineri, voluntaria del hogar. Pero las jornadas de esparcimiento no se limitan al perímetro del local. Los abuelos realizan una vez al mes una suerte de excursión, evento que es muy anhelado por todos ellos, ya que se les permite conocer nuevos sitios, o tal vez regresar a alguno de esos lugares que les devuelvan gratos recuerdos. La Miss Universitaria Paraguay 2013, Betina Sayas, se muñó de esta gran experiencia para conocer la vida de las personas de la tercera edad que conviven con sus contemporáneos fuera de su entorno familiar inmediato. En tal sentido, la visita no solo fue significativa para los abuelos, sino para los miembros del Holding Miss Paraguay, encabezado por su presidente, Guillermo Rolón, que entendieron que se trata de un trabajo muy especial que realizan los componentes de esta institución. La directora de la institución tiene muy en claro su misión y se encarga de difundirla con absoluta convicción. Esto no es un trabajo, es un servicio, es como un apostolado, afirmó. El hogar de ancianos Santo Domingo recibe una asignación presupuestaria de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente a su vez del Área de Bienestar Social del Ministerio de Salud del Paraguay. Si bien el dinero nunca será suficiente, la institución recibe el apoyo de benefactores que en la mayoría de los casos prefieren mantenerse en el anonimato. No obstante, el sublime gesto de dar sin esperar nada a cambio está abierto para todos aquellos que deseen hacerlo. La directora de la institución asegura que los artículos más necesarios son jabón en polvo y productos panificados. Miss Universitaria Paraguay 2013 Javier García